de verdad que es lo que hay aquí José Lito, ve a ver la osamenta, yo no me había dado cuenta que aquí, que había aquí la baby, esa es la baby la baby, el fémur es el húmero vamos a seguir, vamos a seguir a ver que el en vivo se cayó y nosotros vamos a seguir grabando normal aquí, como siempre ustedes saben, pagando porque tú estabas chequeándome ellos tienen que ver por algún sitio aquí tranquilo aquí había una completa claro que sí cuando vinimos aquella vez eso sí quisiera yo que sea 3D vamos a seguir vamos a seguir a ver que que nos trae hoy el día esto fue lo que estaba revisando el loco pero que yo creo y él vio si había algo ahí no, no, no no, no 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 No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. No. La 9.59 Yo llevo aquí 8 Eso estaba lleno de arena Parece que ellos lo cogieron Para echar un fino ¿No estaba eso? De aquel lado son los italianos De aquel lado ahora son los perros Y la puerta abierta No Dios mío Pero nosotros no salimos de una ¿Cuánto vez no salimos de una? No Si llegamos a la cámara a los 20 minutos Está bien ya Nosotros no podemos llegar Que ellos no vengan No, que ellos tiraron una piedra Aquella vez ¿Tú te recuerdas a Osolito? ¿La cantamos aquí? Sí No, no fue con tu pu Fue aquí Que fue aquí Que nosotros saliendo La tierra no estaban de ese lado Y ellos tiraron una piedra Y tú dices No, no No, no A ustedes no les gusta que lo grabas Ah, salió Ay, al menos mi esposa No, ya no No, no salió 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 Primera vez que pasamos por aquí Esta es la primera vez Primera vez Llegamos a los 20 minutos Llegamos ¡Suscríbete! 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 ¡Salud! Mierda, pero este está nuevecito, ¿eh? Sí Este está nuevo, este Mira, mira Y allá lo tiraron así y no aparecen. ¿Dónde va usted? No está, ¿no? No, no, no. No se para nada. ¿Qué pasa? Ay, usted no sabe que mataron un negocio en aceite. ¿Hoy? Sí, esta tarde. No, 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 no. No, 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 no. Ya, Fran, que incluso por ahí. Déjame ver si, déjame ver si pesa mucho aquí. Sí, ahora que ven de si vos, si yo me equivoqué. Fran, dime. Tú me chequeaste el hombre. Vi con el hoy, que es el velo 8 por otras cosas. Jajajajajaja. Jajaja. Jajajaja. Jajaja. 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 Miren lo que yo, mira lo que yo iba a caer. la cruz de jesucristo bueno, si aquí no hubiese el saco mío para mañana yo no le pongo la mano mira, de aquí fue que de aquí fue que yo ahí era que estaba el fulano uno es relajado y los espíritus están tranquilos esto ni siquiera lo ha llamado, ni lo ha dicho a nadie si yo tuviera miedo a esto, ni siquiera me había metido la gente no le gusta que estemos cruzando por la misma calle es verdad que es lo que hay aquí José Lito, ve a ver la osamenta, yo no me había dado cuenta que aquí, que había aquí la media, esa es la pelvis la pelvis, el fémur ese es el húmero, ese es el húmero, ese que está ahí, el húmero aquella es la pelvis mira, ven a ver hay adentro lo que hay, un saco, lo que yo veo el húmero el húmero el húmero el húmero el húmero el húmero ya mira por donde va a quedar el figurito 21 y ve como está la fila está bien con uno solo graba figurito sí, la fila tú dijiste vamos a terminar aquí entonces para allá lo otro sí, qué